¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las señales de una relación insalubre? Hoy, profundizamos en este tema con 10 señales de alerta que no debes ignorar. Número 1. Falta de comunicación. La comunicación es la esencia de cualquier relación, y cuando falta, las cosas pueden descontrolarse rápidamente. Si se evitan temas importantes o la comunicación se corta durante tiempos de conflicto, el resentimiento puede crecer. Número 2. Comportamiento controlador. Esto puede tomar muchas formas, desde dictar tus interacciones sociales, monitorear tus actividades o tomar decisiones sin tu consentimiento. Recuerda, las relaciones saludables se construyen sobre el respeto mutuo y la autonomía. Número 3. Celos y posesividad. Un poco de celos podría ser natural, pero cuando se vuelve excesivo o lleva al aislamiento de tus seres queridos, es una señal de alerta ondeando al viento. Número 4. Falta de confianza. La confianza forma la base de una relación saludable. La constante sospecha, las verificaciones injustificadas en tus dispositivos personales o las acusaciones infundadas de deshonestidad señalan problemas de confianza profundamente arraigados. Número 5. Comportamiento irrespetuoso. Ya sea menospreciándote, insultándote o despreciándote, en privado o en público, el respeto siempre debe ser innegociable. Número 6. Romper promesas repetidamente. Los acuerdos consistentemente rotos o las promesas incumplidas pueden erosionar la confianza, llevando a la decepción y la frustración. Así, esa es nuestra take on la 10 red flags en una relación que no debería ignorar. Si te encontré este video útil, por favor, hazlo un like, share tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte para más información. ¡Suscríbete al canal!